Bienvenidos una vez más a esta edición de Elecciones 2017. El día de hoy vamos a hablar sobre escándalos de todos los seis candidatos al Estado de México. ¿Ha beneficiado o ha perjudicado su campaña? El día de hoy me acompañan Giotts, bienvenidos Giotts, Oscar, Carla Rivera, Saúl Soltero y Roberto Martínez. Así que va a empezar lo bueno, alístense porque vamos a hablar, vamos a debatir y nos vamos a pelear también un poquito. Así que vamos empezando con dos mujeres que han sido las más atacadas hasta el momento, ¿no lo crees así, Saúl? Sí, Estefanía, a mí me gustaría hablar sobre el caso de Josefina Vázquez Mota, que los escándalos han pulverizado su candidatura. Podríamos recordar que en marzo de este año se reveló que la Auditoría Superior de la Federación hizo observaciones porque su asociación Juntos Podemos no había transparentado o no había justificado plenamente los mil millones de pesos que recibió 2014-2016 del gobierno federal de Peña Nieto, lo cual se ve que claramente la han afectado y que no se ha podido recuperar y las encuestas son muy claras. Es cierto, lo hemos visto en las encuestas que ya va bajando. ¿Tú crees que sí le está afectando esto? Sí, totalmente. Y bueno, este es el escándalo para arrancar, ¿no? Pero hay varios escándalos que están en torno a su figura. Otro de ellos es, bueno, los escándalos o las acusaciones por presunto de lavado que se le hacen a sus familiares, ¿no? Que no es cosa menor y no solamente es a una persona, sino es a múltiples personas que pertenecen a su familia y pues que deja mucho que decir de ella como candidata y las personas que lo rodean. Yo creo que los escándalos de Josefina se han exponenciado mucho más que los demás candidatos o le han afectado mucho más por el hecho de haber estado en el ojo público tanto tiempo en las elecciones anteriores. Entonces yo creo que tiene una desventaja en ese sentido porque sí creo que salió muy lastimada de ese proceso electoral. Y también la otra que ha sido muy atacada es Delfina Gómez, ¿tú qué crees? Yo creo que hasta el momento ha sido la más atacada, es más, poquito hasta más que Vázquez Mota. Yo creo que la pelea es entre ellas dos. La verdad es que uno ha visto como otros candidatos acusarlas, tanto como entre Delfina a Josefina y viceversa. También había criticado, perdón, para cerrar con el tema de Josefina, un poco los gastos excesivos y que a la señora le gusta vivir bien y vestirse bien. Yo la verdad es que lo hago como un problema. No tengo ningún problema con que los candidatos se vistan y se hagan un buen día. Oye, Oscar, es que le gusta vestir bien. Pero, Oscar, ¿tú qué opinas? ¿Crees que es congruente? Yo creo que no tiene nada de malo vestirse bien siempre y cuando hayas ganado tu dinero lícitamente o que tengas una empresa ya sea personal o familiar en donde te vaya muy bien y no le tengas que robar a la gente o tengas que utilizar recursos públicos para vestirte bien. Los secretarios de Estado ganan bien, no tienen por qué vestirse más si tienen un salario. Sí, pero yo creo que estamos hablando de congruencia, ¿no, Roberto? Sí, yo creo que el problema principal no es tanto en que si tienen el dinero o no para gastar en indumentaria y en ropa. Yo creo que el problema radica en que si tú quieres crear un vínculo con las clases bajas, no puedes ser hipócrita y decir, oye, ¿sabes qué? O sea, o cuando menos con lenguaje corporal decir, mi reloj vale más de lo que tú ganas en un año. Yo creo que hay una hipocresía muy grande entre cómo te vistes y con quién. Tienes que salir a decir que tu papá es albañil y que tú eres una persona que vive... Ese es el otro extremo. Y que teniendo un cargo como ser alcalde de un lugar... No, pues te estás viendo... ...el transporte público y que a pesar de que te dan un seguro... ¿Qué tiene de malo viajar el transporte público? Vas a seguro. O sea, yo creo que tienen que vivir de acuerdo... Oye, Jyot, ¿entonces tú estás de acuerdo que llegue una mujer con una bolsa de 70 mil pesos de X marca con una persona que en su año o en su vida van a ver 70 mil pesos juntos? Yo sé que a Josefina le cuesta mucho el problema de la transparencia. Fue la última que entregó su 3 de 3 y la entregó mal. El problema no es ser rico. El problema es que esos recursos no sepas de dónde los sacó. Y que después nuevamente vayas con la gente y descaradamente le pidas su voto... ...cuando sabes que hubo desvíos en sus administraciones anteriores... ...como cuando era secretaria de César. Ok, pero si un candidato gana bien y se viste bien y es transparente... ...no tienes ningún problema. No, ninguno. Pues el problema aquí es que a la señora no les gusta que vista con dinero. No, yo sí tengo un problema con eso. Bueno, no, lo que dice Carla yo creo que es lo radical y lo más importante aquí. El problema no es ser rico, es de dónde vienen esos recursos. Y lo mismo ha pasado con Delfina Gómez. A ver, pláticanos Roberto y Saúl. Bueno, yo creo que, digo, hablando de Delfina y retomando también un poco de lo que estábamos hablando de Josefina... ...yo creo que el problema no radica tanto en que si tienen el dinero o no para vestirse de esa manera. Yo creo que siendo político tienes que expresar de cierta forma una manera de conectar con las clases más bajas. Y aunque tengas el dinero para gastar miles y miles de pesos en instrumentaria, no lo haces porque deshumanizas mucho o haces el hueco un poco más grande. Yo creo que Delfina es el extremo completamente de Josefina en ese aspecto, el extremo contrario, porque ella busca precisamente ganarse el voto mediante una conexión tirando de ese estilo. Y yo la verdad creo que los extremos simplemente son malos. Pero creo que tampoco es el punto, ¿no? Fingir ser algo que no eres por ganar votos. Es simular que no existen esta diferencia de clases en México, ¿no? De que hay muy pobres y hay gente muy rica. No digo que Delfina sea pobre o rica, simplemente digo que no se ve una simulación ahí y creo que eso es lo importante. O sea, si tienes dinero y lo has ganado honestamente, qué bueno, felicidades, has triunfado. Si no tienes dinero, también está padre, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema entre ser un candidato pobre o rico? Pues es que no creo que sea correcto llegar a una comunidad pobre en un Ferrari aunque tengas el dinero para hacerlo. Se me hace, de cierta forma, un escupitajo. No, digo, tampoco es de fingir ser pobre siendo rico. Simplemente no llegar a los extremos. Eso es lo que quiero llamar. Yo creo que se trata de empatizar con la otra persona. Muchas de estas cuestiones debemos de ver las campañas en contexto. Es curioso, es irónico que precisamente en campaña sale lo peor de los candidatos, las denuncias, cuando finalmente esto ocurrió desde hace varios años y que es curioso que nunca se vio utilizado. Claro, y lo vimos en el debate, ¿no, Saúl? Ahí cuando atacaron todos los partidos a Delfina. Bueno, pero, o sea, ese es un caso que ha sido un claro escándalo con Delfina. Sin embargo, no es el único, ¿no? Y también hay que, vale la pena decirlo, también existe esto donde ella puso a toda la familia de Eugenio Martínez en altos cargos durante su gobierno en Texcoco y es gravísimo y ahí creo que no hay una justificación, ¿no? O sea, nos quejamos de que en otros gobiernos ponen al primo, al amigo, al vecino, a personas que tienen cero o nula preparación para estar en estos cargos y Delfina hizo lo mismo. Oigan, pero ya hemos hablado de estas dos mujeres que han sido las más polémicas y las más atacadas. Ahora vamos a pasar con un hombre, Juan Cepeda del PRD, que a él no le hemos sabido tanto, Giotts. ¿O tú qué piensas? Esto para ponerlo justo al nivel de lo que estábamos hablando, se puede donar, la iniciativa privada puede donar dinero para apoyar algunas campañas, pero todo esto tiene que ser transparente y se tiene que decir, este... Se tiene que declarar, ¿no? Se tiene que declarar y no pasarte de un tope de campaña. Y creo que justo es la parte que le cuesta mucho trabajar a Juan Cepeda, esta parte como de definir de dónde ha salido todo ese dinero para apoyar sus... Oye, pero él asegura que es autofinanciamiento. ¿Tú crees que sí se hace? No, lo que señaló es que amigos de su mismo partido fueron quienes financiaron su pre-campaña, pero actualmente, o su candidatura, creo que ha sido un caso muy muy interesante, que es un candidato que creíamos perdido y que nos está sorprendiendo porque está recuperando mucho terreno. Está en un muy mal partido, pero es buen candidato que le está robando a... Y aparte el escándalo del que se habla, o sea, seamos claros y honestos, es un escándalo en el que están todos los candidatos del Edomex, ¿no? El financiamiento de sus campañas. Ah, bueno, porque todos estén, que eso es legal. Ah, claro, es grave que todos lo tengan. Digo, hablabas ahorita de que está en un mal partido, yo creo que no hay un buen partido en el que estar, o sea, ninguno tiene una camiseta en el que debe estar orgulloso. Sí, Dio, coincido contigo, la partidocracia o los partidos finalmente no han representado a la sociedad, pero por la crisis que atraviesa el PRD, pues es innegable que el candidato que pongan casi ya lleva una sentencia de muerte. Bueno, pero figurada, figurada. O sea, es injustamente en esta parte del partido, que justo se le acusa de haber manipulado algunas casillas, poniendo más casillas en los lugares en donde él era favorito para poder así ser candidato al PRD. Igual, a lo mejor no es un mal candidato, pero creo que la manera en la que llega a ser justo el candidato al Estado de México fue lo que no le ha ido. Ahorita está despuntando, creo que fue el que mejor lo hizo en el debate, pero bueno, pues desafortunadamente yo lo veo como uno de los mejores perdedores de la contienda del Estado de México. Oye, pero hablando de Juan Cepeda, ¿también tú crees que no ha hecho malas jugadas Alfredo del Mazo? Ah, bueno, estamos hablando de una carrera. Estamos hablando de una carrera que viene desde su partido, desde su familia, ya sabes. Su grupo político. Su grupo político. Creo que Alfredo del Mazo lo que más le afecta justo es pertenecer a ese grupo político porque igual a lo mejor lo que tiene él que le pueden acusar no es tan grave como tanto como ser como esta parte del PRI y tener una familia que aunque nos puedan decir que saben gobernar, es como de bueno, pues tampoco... Pero también saben robar. Oye, Carla, ¿y por qué si todo el mundo sabemos lo que ha sucedido con el PRI? ¿Por qué vemos a Alfredo del Mazo pues como en las posiciones más arriba peleando con Delfina? No sé, es una excelente pregunta. Vamos a Le Dómez a preguntarle a toda la gente. No, creo que, o sea, es parte de la tradición periodista del Estado de México, ¿no? Lo hablábamos en el primer capítulo, que si no lo han visto, vayan a verlo. Llevan 88 años en el poder, entonces no es cosa menor que la gente, está acostumbrados a ellos. A lo mejor sí, existe un hartazgo y esta será la elección donde veamos una alternancia, donde llega la oposición. Sin embargo, Alfredo del Mazo tampoco es una palomita blanca, ¿no? O sea, tiene escándalos en manobras, tiene varios escándalos durante sus administraciones pasadas y obviamente lo que más le pesa es ser parte del grupo Atlacomulco, que a lo mejor sí, ahorita él no tiene un escándalo, así que digamos, ¡ay, nacional, fuertísimo! Pero esperemos a que, si llega a ser gobernador del Estado de México, les aseguro que en unos meses lo vamos a tener. Oye, Carla, pero, a ver, si sabemos estas cosas, ¿tú crees entonces que sí podría ser muy fuerte o llegar a ser gobernador del Estado de México? Es el que encabeza las encuestas y ojalá que, como en las últimas elecciones, se equivoquen, pero existe la posibilidad y no la posibilidad, sino el riesgo de que sí ganen. Bueno, afortunadamente también hay muchas encuestas, o sea, todos ganan en todas las encuestas, entonces creo que no podemos tomar como de referencia una encuesta en particular o varias, porque en realidad ninguna nos está diciendo, ¿no? Y hay que recordar que las encuestas siempre son solo una muestra de la población. O una herramienta política, ¿no? Que finalmente sirven para señalar o ayudar a decir ¡Ah, mira, fulanito tal es el que va en primer lugar! Cuando cada periódico o cada medio saca la encuesta que le conviene o que le pagaron. Ah, bueno, quiero mencionar que ustedes que no han vivido en el Estado de México porque viven en otros estados de la República, hay municipios en el Estado de México que son priistas y que todo el tiempo han sido priistas y que siguen bajo esta idea de que a lo mejor los demás candidatos vienen y hacen como proselitismo o no hacen su campaña también y no nos dan nada. Entonces a veces aquí una despensa, el del, ¿sabes? Como esta compra de votos, ¿no? Se aprovechan de la necesidad precisamente... Y algo que no le afecta a Alfredo es que hasta ahorita no le han sacado un escándalo fuerte. Oye, ¿y lo de Harvard? A ver, Roberto, ¿tú crees que sí le haya afectado o que le esté afectando actualmente esta beca que recibió de 300 mil pesos para estudiar en Harvard? Yo creo que no es un escándalo tan grande como el que vemos con otros candidatos, pero a fin de cuentas, Alfredo del Mazo pertenece al PRI y para mí el PRI es la meca de los partidos corruptos en México. Entonces, tiene muchísimo... O sea, su familia tiene muchísimos años gobernando el Estado de México, su abuelo, su padre inclusive. Entonces yo creo que el hecho de decir que no está vinculado a ningún escándalo de corrupción es muy inocente, realmente es muy inocente. O porque para ellos no es escándalo lo que hacen. Más bien porque no hay denuncias, ¿no? También habrá que ver por qué no tienen esas denuncias. O sea, estando en dos lugares tan en riesgo de ser como un lugar corrupto como Pemex y Banobras, o sea, creo que te hace susceptible a estas cosas. Claro, pero cuando escuchas mil millones de pesos en el caso de Josefina Vázquez Mota, obviamente es una cantidad que incluso muchísimos mexicanos me incluyen. Es como, ¿cuánto es ese dinero? No lo puedes dimensionar, claro. Oigan, y de Oscar González y Teresa Castells no les hemos sabido mucho. A ver, cuéntenme. ¿Ustedes le saben algo o le sacamos algo el día de hoy? Porque la verdad no le hemos conocido ni chismes ni investigaciones, no hay nada. Y no sé si eso sea algo bueno o malo, ¿no? O sea, en realidad también muestra como este desinterés por parte de la gente de buscar... Las fotos de Castells, ¿tú nos podrías platicar, Carla? Bueno, justo en el debate se estuvieron... Ahí en el debate obviamente casi todos los candidatos se volvieron trending topic. Entre ellos fue esta candidata independiente, Teresa, y se estuvieron tuiteando muchísimas fotos de ella con funcionarios públicos, especialmente priistas, ¿no? Entonces, obviamente en ese momento fue de... Pues qué tan independiente puede ser una persona que es cercana al grupo político priista del Estado de México. Ella, esa misma noche o a la mañana siguiente, no recuerdo, empezó a tuitear más fotos con otros funcionarios públicos y dijo que debido a su actividad empresarial ella tenía que estar presente o convivía con funcionarios públicos de diferentes partidos, no solamente priistas, y decía que tenía un vínculo, sí, con la clase política del Estado de México, que creo que se entiende, ¿no? O sea, eres empresario, vas a eventos públicos, se relaciona... ¿Tú crees que es válido si se la compras, Roberta? Sí, yo se la compro porque, digo, en eventos realmente si alguien te pide una foto no puedes controlar muchas veces, no le vas a decir que no, o sea... Sí se la compro en ese sentido, pero no me debería decir que está completamente limpia. Yo creo que nunca vamos a encontrar un escándalo como de que no se puede haber robado a ella misma, es empresaria, en esto sí lo vamos a encontrar, mientras no sea su dinero, pues obviamente no se va a robar, pero justo creo que me gusta esta parte que los candidatos independientes no hayan tenido antes alguna militancia política, eso lo pongo a favor de ella, pero también justo es que no sabemos si realmente puede administrar un Estado y el Estado más importante de la República Mexicana, que es el Estado de México. Y bueno, ya conociste la opinión de cada uno de nuestros invitados, pero yo ahora te invito a que tú después de este video decías cuál ha sido el candidato que se ha visto más opacado después de que conociste estos escándalos. Y también para que conozcas más información y más videos, te invito a que ingreses a eleccionesexplicadas.com y a que no te pierdas el próximo video que estaremos hablando de propuestas. Y nos vemos la siguiente semana. Adiós.